Y hemos llegado al ecuador de la jornada. Antes de que pasemos a la pausa café, unos anuncios, simplemente comentaros que tenemos varias mesas temáticas en el hall, donde podéis interactuar con gente especializada en temas concretos. Tenemos varios muros, un muro de se busca, se ofrece, si tienes algo que estás buscando algo, escríbelo, si ofertas algo, escríbelo, a lo mejor encontraremos la pareja. Tenemos un muro de qué opinas de, donde puedes verter tu opinión sobre lo que desees. Y tenemos además el juego con premio. Nos ha comentado el orador anterior, estamos en crisis, habéis recibido media frase. No ha sido la frase entera. Pero la frase entera está entre vosotros. Tenéis que encontrar la persona que tiene la otra mitad de esa frase. Cuando lo encontréis, os dirigís a la mesa de networking y allí tendréis un premio. Nos vemos en el café.